Yo voy subiendo, parezco un bitcoin Y tú llamando como un perdedor Preguntando si estoy despierta Si cambié la chapa de la puerta Ya no estoy para que tú me quieras Solamente pa' cuando tú quieras Nunca le diste la importancia Hoy no respete la distancia Dime pa' qué quieres volver, pa' qué Si contigo perdí, nunca empaté Es más, tú a mí ya ni me gustas ¿Qué tal si mejor hablamos nunca? ¿Y pa' qué quieres volver, pa' qué Si hasta Dios te perdió la fe Es más, tú a mí ya ni me gustas ¿Qué tal si mejor hablamos nunca, baby? Esto ya no funciona, no funciona Mejor busquete otra persona Que no sea Dios Porque lo nuestro se murió Tú buscándome y yo en la discoteca No eres tú la única que ahora peca No eres la última Coca-Cola Hoy otra 20 ahí en la cola Mejores que tú Los tragos van a mi salud Brindo por ese cielo azul El que nunca me diste tú Dime pa' qué quieres volver, pa' qué Si contigo perdí, nunca empaté Es más, tú a mí ya ni me gustas ¿Qué tal si mejor hablamos nunca, baby? Agarra tu camino, ey Y lleva tus penas porque yo Solo alegría, mancarena Te invierto en mi tiempo Y mis sentimientos Pero no valoraste los momentos Me pregunto por qué Ahora me pregunto por qué Si te fuiste y quieres volver Comida de otro plato No me la como ni empato Date cuenta, no busques rechazo Y baja la salida madera Que a mí no me da Sé que te pusiste buena Pero no me da Así está caliente Baby, no me da Que sale más cara la cura Que la misma enfermera Mejores que tú Los tragos van a mi salud Brindo por ese cielo azul El que nunca me diste tú Dime pa' qué quieres volver, pa' qué Si contigo perdí, nunca empaté Es más, tú a mí ya ni me gustas ¿Qué tal si mejor hablamos nunca? Y pa' qué quieres volver, pa' qué Si hasta Dios te perdió la fe Es más, tú a mí ya ni me gustas ¿Qué tal si mejor hablamos nunca, baby? Yo, yo keep down Yo, 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 yo Gracias por ver el video.